Sí, yo he estado cuatro años soltera, pero es un bello, nos llevamos súper bien, la verdad. Pero, creo que en este ámbito del amor me he vuelto un poquito como que, poco a poco, tranquila, no sé. ¿Qué falta entonces para que te animes? ¿Todavía quieres irte conmigo? Tampoco es que él es el que esté ahí, ahí. También me tira a mí la pelota. Es que él sabe que yo soy ahorita súper enfocada en mi carrera. Estamos acá preguntándole cómo un año te tiene así ese, ¿no? Yo no sé, o sea, yo no sé, o sea, ella está así porque ya todavía no ha probado el saborcito. Cuando ella apruebe ya se le va a quitar todo eso que ella tiene. Pero ella dice que tú hiciste un año y que tampoco es que estás tan así. ¿Cómo es que está ahí atrás? O sea, ella, cuando grabamos Amy Moreno, ¿te acuerdas? Sí. Ahí empezó todo, ¿no? Sí, un clic, ¿un clic o no? Sí, definitivamente. Y aparte, nos llevamos súper bien. Es un chico muy lindo.